Ruth Barrios Fuentes, reportera de NEMAS, nos tiene información de las lluvias en la Ciudad de México, que ya está lloviendo muy fuerte. Adelante, Ruth, te escuchamos. ¿Qué tal, Natalia? Buenas tardes. Aquí todavía tenemos lluvia ligera, pero hace unos momentos, y se espera que a lo largo de esta tarde se registren más precipitaciones, sobre todo que se intensifiquen. Estamos en Norte 57, esta es la Colonia Obrero Popular, aquí en la Alcaldía de Azcapotzalco. Como les digo, ya tenemos lluvia ligera, así que, bueno, a sacar el paraguas y a conducir con mucha precaución. También algo importante, Natalia, si usted vive en una zona alta de la Ciudad de México, evite cruzar la calle cuando están precisamente fluyendo el agua, y también, pues, muy atentos a lo que vaya informando la autoridad respecto a los encharcamientos y las inundaciones, porque les hemos reportado a lo largo de esta semana varios autos varados. La información que tenemos hasta ahora. Muchas gracias, Ruth. Pues no está lloviendo tan fuerte por allá donde andas tú, pero por acá ya está lloviendo muy fuerte, incluso está cayendo granizo. Así que vamos a estarles informando desde las calles cómo se desarrolla la lluvia de esta tarde. Gracias, Ruth. Y justamente vamos ahora con Lisandro González, reportero de NEMAS, que nos tiene información desde otro punto de la ciudad, desde la Alcaldía Cuauhtémoc. Te escuchamos. Adelante, Lisandro. Más adelante vamos a regresar con Lisandro, pero como ya le decía, alerta amarilla por lluvias en 11 alcaldías. Y sobre todo se pronostica que va a llover muy fuerte en Coajimalpa, Magdalena Contreras, en La Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Xochimilco y Benito Juárez. Así que esté muy atento a las indicaciones de esta tarde. Gracias. 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 Gracias.